Queridos amigos, un fantasma recorre internet, un fantasma recorre la red, que es el fantasma de Kegel. Constantemente recibo mails, cartas, 20, 30 por mes, que jóvenes y no tan jóvenes, que me dicen que fracasaron con el sistema de Kegel. Que Kegel no los ayudó para nada, que se sienten mal y culpables de haber fracasado, de no haber podido curar la eyaculación precoz con Kegel. Yo te lo digo claramente, ninguna persona se ha curado con Kegel, no hay manera de curar la eyaculación con Kegel. Kegel era un ginecólogo, ni siquiera se dedicaba a los hombres. Su método es para el piso pélvico de las mujeres, no tiene nada que ver con la eyaculación precoz. Es un mito, otra patraña de internet que debemos terminar para siempre. Tratar de parar la eyaculación precoz con Kegel es como detener un tsunami con una muralla de papel. Es como que un auto a 120 kilómetros por hora intentes frenarlo con el freno de mano. Es como tratar de parar una locomotora a toda velocidad con los dedos de una mano. No, olvídate de Kegel. Kegel no te va a curar. Sí te va a curar el tantra. Sí te va a curar el pranayama. Sí te va a curar bajo la guía de un maestro que abandones de una vez por todas a Kegel y te dediques verdaderamente al tantra, al tao, al careza. Esos son los métodos que te van a curar definitivamente. Y no Kegel, porque te lo digo una vez más, no sirve para nada.